¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. El próximo domingo es Día del Padre y por eso vamos a hacer unos chilaquiles padrísimos. Son unos chilaquiles que, oiga usted, van a quedar re buenos, suculentos, sustanciosos, como los papás de la casa se merecen. Van a llevar arrachera y huevo frito. ¿Qué tal? Una chulada. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. Fernanda Verley. Vamos a empezar con la salsa. Aquí tengo una cacerolita con agua que se está calentando y vamos a poner jitomates. Yo voy a colocar seis jitomates. Y en el comal vamos a asar cebolla, también dos chiles verdes, dos chiles serranos y unos chiles de árbol. También van a ir asados. Los chiles de árbol se asan muy rápido, así que los vamos a estar moviendo. Y recuerden, siempre que asamos chiles secos, hay que tener las ventanas abiertas porque el humo que sacan hace toser. Bueno, que se hacen los chiles de árbol, la cantidad al gusto. Depende qué tan picante quieran sus chilaquiles. Miren, apenas unos cuantos segundos y los chiles de árbol ya están bien tatemaditos. Entonces, inmediatamente los pasamos acá donde tenemos los jitomates. A la cebolla y los chiles todavía les falta un poquito. Y miren, por aquí tengo dos dientes de ajo, también una ligera tatemada. Y miren, ya con el comal apagado, ya que se enfrío un poco, tiene que estar tibio, no muy caliente. Vamos a asar ligeramente una cucharadita de comino entero. Fíjense, nada más una pasadita ligera. Les repito, el comal tibio, ¿eh? Luego, luego se siente el aroma. Cuando sientan ustedes el aroma del comino, ya está. Miren, aquí ya tengo la cebolla y los chiles que asamos. Y vamos a agregar también los ajos asados y el comino. Y lo vamos a licuar con los jitomates y los chiles de árbol que ya se remojaron. Los jitomates ya están medio cociditos. Y de una vez le voy a agregar sal, un poco de sal. También voy a agregar un poquito de agua donde se cocieron los jitomates. Miren, ahora voy a colocar la salsa aquí en una cacerola. Aquí no tenía aceite ni nada, porque ya saben que los chilaquiles, pues, es tortilla frita. Entonces ya con los totopos fritos en la salsa va a ser suficiente. Bueno, vamos a encender el fuego con el fuego medio-bajo y que empiece a hervir para que esté bien caliente a la hora de que echemos los totopos. Bueno, pues, ahora ya vamos a freír las tortillas. Fíjense, es tortilla de maíz, ¿eh? Tortilla de maíz cortada en triangulitos. Y ya cuando estén crujientes ya están listos. Miren, ahora toca el turno de la arrachera. Aquí en una planchita vamos a poner un poco de aceite. Y vean ustedes qué lujo. Ya le dan el término que prefieran, que prefiera el papá de la casa. Entonces ya va a estar listo. Miren, la arrachera que tengo aquí ya es una arrachera marinada. Así la compré. Entonces ya no es necesario agregar sal ni nada. Así como está, ya. Vean nada más qué chulada, qué ricura. Y ya, en cuanto esté lista la arrachera vamos a armar los chilaquiles. Ya se los voy a dejar en puras imágenes porque eso dice más que mil palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pican! ¡Mmm! 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 ¿Qué tal la salsa? A todo dar, pica rico La salsa está picante Definitivamente asar el chile asar la cebolla, los ajitos cambia el sabor es un sabor delicioso y el comino es un toque súper especial, le da un sabor diferente a los chilaquiles. Sí, no saben los chilaquiles comunes, saben los chilaquiles especiales Especialísimos, oigan, es que los chilaquiles, así vean, y luego con la rachera así con lo que nos gusta a los papás, todo lo que es derivados de las carnes Oigan, así, que los chilaquiles están ¡Mmm! De verdad que uno de los almuerzos, desayunos tradicionales, mexicanos más populares más ocurridos y más gustados y para los jefes son los chilaquiles y luego ya le montan lo que ustedes quieran así sencillo, saben, delicioso con salsa, cebolla, crema, queso pero que sí con su arrachera que sí con su huevito frito No, esto es una chulada Oye, quiero con los tres Ay, oigan, es que esto está... Ah, sí, a ver yo... Huevito, chilaquiles, arrachera y como no, con todo gusto, con permiso señores a su salud ¿Qué tal, Jorge? Mmm Sí, miren, así con todo combinado entonces ya tienen así chula aquí el huevito estrellado con la yemita reventada mmm, y arrachera entonces pues ya se lo comen Ay, no, qué bárbaro Concientan a sus papacitos a sus jefes Oigan, pues ya saben, el próximo domingo aquí en México es Día del Padre Creo que en otros países o en otros lugares también Entonces, que si en la noche el señor es sábado de box y que vio el box hasta tarde que se tomó sus cervecitas y todo Feliz Día del Padre, buenos días con estos chilaquiles padrísimos Oigan... Bien consentidotes, qué bueno, sí está muy bien la idea De verdad que están suculentos para celebrar a papá en serio, que se despierte y que le tengan este almuerzo, este desayuno va a estar fantástico, ¿a poco no? De lujo Y consientan a sus papás a todos los papás muchas felicidades a todos los papás que ven este canal Un abrazo, un apapacho cuídense mucho, ya saben ahí estamos, ¿verdad? Señor, señora Consienta a su papá a su padre a su papacito a su papucho Consientelo con unos chilaquiles padrísimos y recuerden que aquí el papucho y la dama los esperamos en el próximo video Felicidades Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal y esta', entonces estamos en el lugar youtube CC por Antarctica Films Argentina